Bien, muy bien, feliz de estar acá con ustedes, desestresada, muy bien, desconectada Porque aparte hoy vamos a estar tratando este tema tan interesante y que lo podemos ver reflejado en muchos ámbitos de nuestra vida, en personas que conocemos Porque es algo más común quizás de lo que pensamos, el estrés Uff, que temazo, que temazo, es súper común porque tenemos que saber que entre 8 y 9 de cada 10 personas en el mundo Están hoy por hoy sufriendo estrés Es muchísimo Es muchísimo, es muchísimo y el estrés tendemos, además como es tan común y está tan metido en el medio de nuestras vidas y de nuestra sociedad Tendemos como a restar la importancia Ajá, se camufla Sí, incluso lo usamos como coloquialmente, no, es que estoy estresada Sí, es verdad Y la persona que está estresada realmente te dice, vos no sabes lo que es el estrés realmente Esa frase es reconocida, vos cuando tengas estrés me vas a entender Bueno, lo que pasa es que esto que inicialmente decimos, uff, es que estoy un poco estresado o estresada Es una bola de nieve que empieza a caer y empieza a crecer Cae, rueda, crece, 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 crece hasta que se transforma en una luz Si vos, en los primeros síntomas del estrés, que es esto que decíamos, no, y estoy un poco sobrepasada, estoy un poco estresada No lo agarrás, no lo abordás, no lo frenás, vas a llegar hasta el final Claro, se te va de las manos Se te va a ir de las manos porque esto es algo que es natural en el ser humano estresarse Esto, permítanme que les explique por qué Por favor Tendemos a creer que el estrés es una enfermedad El estrés no es una enfermedad El estrés es una respuesta que está programada en nuestro cerebro Es natural y es hasta una respuesta de preservación de todo mamífero Todo mamífero se estresa frente a qué? Una situación Como una situación que lo desacomoda ahí de... Claro Frene a una amenaza, frente a una situación que te genera una sobrecarga interior, emocional, de tu sistema nervioso Frente a una situación que vos tenés que empezar a usar todos tus recursos internos para resolver la situación Esta situación es el estrés Ahora, entre los mamíferos superiores, como decirte una cebra, un ciervo, un león Y los seres humanos hay una gran diferencia porque los mamíferos superiores no se enferman de estrés Eso total ¿Qué opciones tiene un ciervo si lo persigue un león? Se estresa O sea, ve que viene el león El ciervo se estresa Y hay dos opciones Una sale corriendo, se salva, se desestresa Dos Lo atrapa el león y se desestresa Y se desestresa Exactamente Bueno, el ser humano no Seguimos y seguimos y seguimos y arrancamos Con la úlcera de estómago Con el insomnio Con el bruxismo Con el bruxismo Claro, bueno De menos a más podemos terminar deprimidísimos Podemos terminar con enfermedades autoinmunes que se activaron de los grados de estrés que teníamos Entonces, definición técnica, chicos y chicas, ¿qué es el estrés? El estrés es percibir un peligro Viene un peligro hacia mí, que sería en la naturaleza, viene un león hacia mí, ¿no es cierto? Un peligro que yo digo, esto es un peligro Más, y esta parte es muy importante porque es el aditamento de cada uno de nosotros La sensación interior que yo tengo de que este peligro no lo estoy pudiendo resolver Ajá Por ejemplo, viene un tsunami Y yo digo, esto no tiene solución No lo puedo resolver Esta es la situación que lleva a que el estrés empiece a crecer y crecer y crecer Al punto de que deja de ser el estrés del momento que hablamos recién Situación difícil, rindo un examen, termino el examen, me desestreso Y se transforma en distrés, que es el estrés perpetuado negativo Que son esos ciclos donde pasan los días, y pasan los días, y pasan las semanas Y yo sigo, y sigo, y sigo estresada, que es lo que nos pasó a muchos de nosotros En el 2020 Total, en el colegio veíamos salida Evita, hablás de 9 de cada 10 personas tienen estrés Y el porciento que no tuvo, ¿lo puede tener o lo va a tener? Pero por supuesto, a ver, situaciones así de estrés, de cursar momentos de estrés Todos los mamíferos, los seres humanos, estamos expuestos Porque siempre estás expuesta o expuesto a situaciones de cambios, de riesgos, de mudanza, de separación ¿Entonces los chiquitos también tienen estrés? Los niños tienen estrés, pero súper estrés, sobre todo porque los adultos no les allanamos tanto el camino Y muchas veces los metemos sin querer en situaciones difíciles Como empujarlos a hacer cosas para las que no están preparados Pero no tenés que hacer porque todos lo hacen y los llevamos a situaciones de estrés Pero ¿saben qué? También hay situaciones positivas que nos hacen sentir estrés Como por ejemplo, que te promuevan en el trabajo Un ascenso en el trabajo Claro, son nervios que te... Claro, un viaje Un viaje, un casamiento A quien no le estresó su casa La llegada de un bebé Son todas situaciones que son súper positivas, que deseamos, que hasta buscamos muchas veces Pero igualmente... La uña mordida es un signo de estrés, por ejemplo Ah, total Haremos un ejemplo, un caso ¿A que se come las uñas? ¿Es eso? Ah, bueno, también hay mucha ansiedad Estás mal, Juana Mucha ansiedad Bueno, quieren que digamos, enumeremos algunas de las características del estrés Como para que sepamos si estamos cursando estrés o no Dale, vamos Cada persona lo va a experimentar de una forma única y singular No hay una fórmula No es como decir, pim, pum, pam, estás estresado Cada uno tiene que chequear sus conductas Si vos empezás a tener cambios en tus conductas, cambios en tus rutinas Cosas que te salían con facilidad, con naturalidad Cosas de todos los días Y no te salen, no te podés concentrar No podés trabajar Estás como trabado, sí O empezás a adquirir vicios y adicciones Como sobreusar la tecnología Sobreusar Ya vamos a hablar de la tecnología, que es un apartado Aparte, el estrés tecnológico La memoria afecta, Eva Quedaría para otro día, sí Primero, cambios conductuales, cambios en tus conductas Segundo, cambios psicológicos y emocionales Irritabilidad, explosiones, cambios de humor, tristeza Sensaciones de vacío, sensaciones de pérdida de sentido No poder conectar problemas de la atención Problemas de la concentración, problemas de la memoria Lapsus cognitivos, que vos decís ¿Dónde estoy? Me perdí en la calle Ah, lo que sea, lo que sea O estudié para el examen, me siento Y olvidé todo Claro, y es la segunda, la tercera vez que me pasa Y también signos en tu cuerpo Y acá aparecen todo tipo de signos Desde problemas para dormir Ay, eso es terrible, total Engordes o adelgazamientos Problemas gástricos Problemas en la piel Caída del cabello En las encuestas que mandamos en nuestro Instagram De Eva Rodríguez, psicóloga Y mejor de mañana De Manana No saben la cantidad de gente que me decía Se me caen los mechones enteros del pelo Qué poder que tiene la mente, ¿no? De ocasionar... Bueno, todo un descontrol O sea que nosotros mismos podemos sacar el estrés de nuestra vida Sí Mira, nosotros mismos El estrés no lo vas a poder evitar O sea, hay un punto donde Estás sobrecargado emocionalmente O sobrecargado por una situación que te parece difícil Difícil de resolver Y se eleva tu estrés Ahora, perpetuar el estrés es volverlo una enfermedad Y eso es lo que tenemos que ubicar Que sentir estrés es natural No lo vamos a criticar Perpetuar el estrés es una elección Y ahí es a donde cada uno de nosotros tendría que poder decir Pará, ¿qué es esta situación en la que estoy metida? O metido Que me está generando tanto malestar Me freno Y yo tengo el poder de elegir o no Seguir prolongando esta situación O salirme de esta situación La tecnología que nos tiene rodeados como sociedad Porque vos, donde levantás una piedra Hay un chip de teléfono o de computadora Estamos con cinco o seis dispositivos conectados Es un exceso, en serio Es de locos El exceso de información que le pedimos a nuestro cerebro Que procese Nuestra mente no está en condiciones de procesar Cinco, seis, diez, quince mensajes Que te llegan al mismo tiempo por distintos medios Ustedes piensen, hacen cien años Que no es nada en la historia de la humanidad Cien años es un minutito A vos te llegaba una carta Y a nadie se le ocurría Contestar esa carta Antes de los tres días De haber pensado que quiero contestarte Claro Hoy tenemos la inmediatez Del mensajito, del grupo, del mail Pero ya Todo el mismo tiempo, ¿no? Y además tenés la opción de cargar el mensaje Sin leerlo Viste que automáticamente por ahí Y te mandás un mensaje a alguien y te dice Estoy manejando, no puedo atender ahora O sea, ni siquiera leíste lo que te pusieron Nunca nos desconectamos Nunca nos desconectamos Nunca nos desconectamos Exactamente Pero además Este El tema de la desconexión Es uno de los tips Para empezar a trabajar el estrés Bien El cerebro es un músculo Como cualquier músculo Viste cuando vos decís Estoy haciendo ejercicio físico Entonces necesito que mi cuerpo También descanse Para que se regenere El músculo Bueno Es lo mismo Es igual La mente también necesita descansar Y a quienes están estresados Van a identificarse Con esto que les voy a decir Que es que ni de noche descansas Porque cuando estás metido en el ciclo del estrés El cerebro sigue trabajando Sigue procesando toda esa información Que de día Vos intentaste meterle a la fuerza Y no puede procesar No Somos muy inteligentes Los seres humanos Somos multitareas Somos pulpos Nos encanta llevar Manejar muchas cosas al mismo tiempo Pero Lo que hoy nos estamos haciendo Es un exceso Entonces Consejo Bajar la cantidad de información Manejar menos información Está bueno por ahí Ponernos horarios Y decir Esta ahorita No voy a tocar el teléfono Y que se Prenda fuego el mundo Pero el teléfono Lo dejo en este cajón Está bueno por ahí Tomar pausas No es que está bueno Miren Este tema de la Del tecnoestrés La verdad Dejémoslo para otro día Porque tenemos En este momento De la historia De los seres humanos Y la relación con la tecnología Tenemos a disposición La tecnología Pero no los protocolos De salud Para usar la tecnología Me preocupa Eva Todo lo que estás diciendo Sobre todo con los más chiquitos En casa El tema ahora De las tablets De los celulares De los teléfonos Que saben que muy chiquitos Aprenden a usar todos los dispositivos Y la pandemia Hizo que las madres Por una cuestión De no tener tiempo Y estar sobrepasadas Por estrés Dale De un ratito dibujito Y esa hora Miren En 100 años 100 años Hacia adelante Nos van a mirar A nosotros Como generación Y van a decir ¿Cómo puede ser? No tenían ni idea Cómo usar la tecnología Claro Si esto no se puede usar Más de media hora Por día Y bueno Nosotros no tenemos Todavía desarrollados Esos protocolos Cada persona Debería estarse escaneando Todo el tiempo Y chequeando Diciendo Bueno Esto es lo que a mí Me produce malestar Tanta información Y lo que vos sugerís Clarice De apagar Los dispositivos Es algo que deberíamos Deberíamos hacer De apagar No dejarlo Apagar 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 Porque es la única manera En la que el cerebro Realmente le das el comando De No va a sonar Ahí está No va a entrar O sea Ni vayas a mirar Porque igual Viste que estás Como pensado Sí, lo miramos Pero no hay nada Hay que recordar Por ahí muchas personas Viste que te dicen Se me rompió el celular Estuve 24 horas sin teléfono Las mejores 24 horas de mi vida Viste que te dicen eso Eva Nos quedan pocos minutitos Así que me gustaría Que luego de haber descrito Todo esto Pudiéramos Dar algunos tips Pero maravilloso Bien Tip número uno Que lo dijimos recién Tenemos que encontrar Los espacios para Desconectar Bien Desconectar de Identificar Bueno Qué es lo que me hace mal Te vas a dar cuenta Porque tu cuerpo Te lo dice Si es un exceso de trabajo Un exceso de preocupaciones Un exceso de tecnología Qué es lo que te está poniendo mal Y necesitamos desconectar 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 es como la válvula de presión Que tienen las ollas a presión ¿Vieron lo que pasa cuando esa valvulita se tapa? No sé Con un cuerito de porotito del guiso Que se tapó la válvula No sé si ustedes saben La olla a presión Revienta Explota Han habido casos mortíferos De gente que se muere Por la olla a presión Un cacerolás Bueno Esto es lo mismo Si vos no tenés tu válvula de presión Que descomprima Les ha dado risa acá Mi ejemplo Está muy bueno el ejemplo Si vos no tenés esa válvula de presión No regulás el manejo de la presión interna Y es todo presión interna Entonces encontrá tus actividades para descomprimir Los hobbies Hemos perdido los hobbies Pintar, dibujar, cerámica Deporte, claro Deporte Pero sobre todo algo manual Algo que te lleve ahí A que la mente entre en el mundo de la creatividad manual Que te concentre mucho en algo Claro Esos hobbies son muy desestresantes Segundo, te propongo que hagas un semáforo Hace tres círculos Rojo, amarillo y verde Y anota en rojo Las actividades que vos notás Que elevan tu presión interna Por ejemplo Sobrecarga de trabajo Hace días que me siento mal por tal tema Y no lo puedo hablar Discusiones frecuentes En amarillo Las cosas que elevan tu malestar Pero no te ponen al límite de la explosión Que se yo Necesito descansar más Necesito tener más tiempo para mí Necesitaría conversar con un profesional Y en verde las cosas que te hacen bien Y cuando tengas el semáforo hecho Pregúntate ¿Cuánto estoy yo ejercitando este semáforo? Porque lo que te va a pasar es que probablemente vos veas Que al rojo le das de comer Todo el tiempo y todos los días Te sobrecargas Usas muchísimo el celular No salís con amistades No tenés espacios para vos No haces hobbies Bueno Necesitamos generar un balance En ese semáforo Exactamente Y por último El último consejo que les quiero dar es Si tenés síntomas físicos Insomnio Síntomas en tu cuerpo Bruxismo Bruxismo Eso que se aclara Bueno Sí Bruxismo A full Pero síntomas peores también Úlceras en el estómago La úlcera La nombro de nuevo porque es súper frecuente y asociada al estrés Sí, mucha acidez también es común Bueno, las acidez y las gastritis crónicas son el paso previo a la úlcera Consultemos con un profesional Porque probablemente necesitas ya sentarte y plantear esto de forma mucho más comprometida con vos mismo Donde vos digas, bueno, voy a llevar esto a un espacio porque evidentemente yo misma no lo he podido ver Tuvo que llegar mi cuerpo a hablarme y a decirme, basta, te hago frenar con una úlcera Entonces, llevarlo a un espacio terapéutico o incluso tal vez te haga falta durante un tiempo tomar una medicación Lo digo en casos ya graves Sí Para poder realmente estar vos en control del estrés y no el estrés en control de tu persona Excelente Tome ese estrés, estén mirándote los zapatos Te lo juro No puedes sacarle la mirada Es muy fashion esta psicóloga Aparte de saber mucho, mira, siempre regia Gracias, Eva La verdad que muy interesante, súper didáctico como siempre Mira, ahí están los zapatos Y recuerden, esa está en su canal de YouTube, Eva Rodríguez Psicóloga También en sus redes sociales, lo encuentran de la misma manera Para ampliar un poquito más esta temática que hemos tratado hoy Pero además para conocer mucho más sobre diferentes temas que son muy interesantes y muy bien explicados Gracias